¡Suscríbete al canal! La posibilidad de llevar un récord positivo Lo logró durante casi todo el trayecto del juego En el momento de ganarlo, demostró justamente esa falta de consistencia Que tanto le preocupa al técnico que intenta tener un doble título en la campaña de Miami Miami lleva dos títulos en su historia, en su joven historia Y repetir sería histórico para el equipo que en este tiempo dirige Eriks Polstra Insisto, tuvo buenas actuaciones individuales Lebron James no logró continuar con esta racha que ya llevaba 33 juegos De obtener 20 o más puntos en un inicio de temporada Un récord que intentaba quebrarle a George Gervin Ex jugador del equipo de San Antonio Spurs Sin embargo, y más allá de esto Se trata simplemente de una anécdota estadística en el plano personal para Lebron James El habitual verdugo del equipo de Portland estuvo por debajo de su nivel Y es raro decir esto cuando tuvo doble dígito en rebotes, en puntos y 9 asistencias Un juego que para cualquier humano es destacadísimo y que sin embargo no alcanzó La figura del juego tendrá que ser un nombre de Portland porque finalmente el triunfo fue para Portland En el plano individual yo quiero destacar especialmente a Chris Bosch de Miami Aunque la figura haya sido el francés Batum con 28 puntos en su casilla Bosch hizo 29 El aporte más global de Francesa en los momentos claves es el que determina el plano individual Apenas un dato secundario cuando lo que vale es el triunfo en este caso de Portland Que tuvo la paciencia, que tuvo la convicción que podía dar vuelta al resultado Cosa que no era fácil de advertir desde afuera más allá de lo numérico Porque el desarrollo del juego era del equipo de Miami Terminó esa instancia, lo vimos completito por Space para toda Latinoamérica Y que se viene por nuestra pantalla el próximo jueves a partir de las 22.30 horas del este de los Estados Unidos Estaremos transmitiendo para toda Latinoamérica el juego que se va a desarrollar en Los Ángeles Entre el equipo de Kobe Bryant recibiendo justamente a Miami El duelo entre Kobe Bryant y LeBron James en la pantalla de Space para toda Latinoamérica Lo esperamos y lo disfrutamos juntos